Música Hola amigas, hoy vamos a aprender a texturizar un borde con la textura, no precisamente de borde, completa. Entonces vamos a aprender a pegarla en los acrílicos de manera sencilla, pero muy chévere para aprovechar espacios que nos gusten de nuestras texturas completas. Entonces vamos a empezar a hacer esta tarjetita, primero ubicamos lo que vamos a dejar por debajo del borde, en este caso yo quiero estampar esta frase aquí. Entonces lo estampo, y mientras se seca acomodo el borde en el acrílico, como lo quiero llevar. Entonces vamos a... Voy a texturizar solamente una línea. Quiero que aparezca texturizado solamente el pedazo de las ramas. Entonces coloco el borde y es aquí donde tenemos que pegar solamente el acrílico. En el área que vamos a texturizar. Esto es más de precisión y cuidado que otra cosa. Una vez lo tenemos cuadrado como queremos, alistamos, para que alcancen a ver, alistamos la máquina. Ya saben que cuando vamos a texturizar, tenemos que abrir la base de esta manera, y ya aquí tenemos listo lo que vamos a hacer. Entonces lo llevamos, así, con eso me aseguro de estar sosteniendo lo que necesito. Mientras pasa, se siente fuerte, pero listo, es todo lo que necesitamos para texturizar. Entonces, abrimos aquí, y nos damos cuenta que ha quedado texturizado solo el borde que nos gusta de la carpetica texturizado. Y entonces, para que se vea mucho más lindo, lo que vamos a hacer es pasarle unas líneas en nuestra tabla de grafar que demarquen lo que acabamos de hacer. Es otra forma de utilizar estas texturas que tanto nos gustan de forma parcial. Personalmente me gustó mucho este resultado y por eso se los quise compartir en este tutorial. De ahí en adelante, armamos la tarjeta, le colocamos todo lo que queremos colocarle. Recuerden seguir mirando los tutoriales, revisando todo lo que hemos compartido en este tiempo con ustedes. Lo consultan y sacan el mayor provecho. Pasen también por nuestra tienda donde van a encontrar una cantidad de productos disponibles y otros por encargo. Los dejo con este tutorial que me pareció sencillo y muy lindo. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao. Chau. Chau.